Este es el estado de una de las triplas en Hevli, en kilo 5. Se puede ver que están bien cuidados. Material español. DENFE 593 regionales. Material exclusivo www.esperandovía.com.ar Esta es una de las triplas españolas que están hace un año más aproximadamente. Se puede ver la otra triplas. La triplas españolas sociales. La triplas también. La triplas españolas.